Aplica esto en tus zapatos y mira cómo llega dinero rápidamente a tu vida. Hoy te traigo un ritual súper sencillo, vas a necesitar sólo dos ingredientes y con ello vamos a conseguir que el dinero llegue a nuestra vida. Y no sólo eso, vas a conseguir alejar esas deudas que llevas arrastrando desde hace mucho, mucho tiempo. El ritual que te traigo hoy es muy poderoso, sin embargo es muy fácil de poner en práctica. Los elementos básicos que vas a necesitar son súper sencillos, los tendrás seguramente en casa, en tu cocina y son elementos naturales, elementos que nos regala la madre naturaleza. Antes de empezar, antes de revelarte este ritual que lo puedes preparar hoy mismo, ahora viendo este vídeo si quieres, me gustaría mucho que te suscribieras al canal, es totalmente gratis. Simplemente YouTube te avisará cada vez que subo un nuevo vídeo y te advierto que aquí subo contenido muy poderoso que te ayudará a mejorar tu calidad de vida y además en todos los ámbitos. No sólo en el dinero, sino también en el amor, en las relaciones y en lo más importante, la salud. Muchas gracias por formar parte y ahora sí, te voy a revelar los elementos mágicos naturales que vamos a utilizar hoy a nuestro favor. Y no creo que te sorprendan porque los utilizo muchísimo en cada uno de mis rituales y es porque tienen un gran poder energético. Va a repeler esas malas vibras, esas personas tóxicas que no nos dejan en paz, que no nos dejan prosperar ni avanzar en nuestros objetivos, sobre todo en el plano económico. Si tienes ahí personas que te están atosigando porque tienes ciertas deudas, no dejan de llamarte, no dejan de molestarte, esto lo que hará es alejar sus malas vibras y en consecuencia empezarás a vivir una vida tranquila y en paz. Ahora, el primer elemento que vamos a utilizar es un poco de agua, agua de grifo, agua normal y corriente que puedas conseguir, no necesariamente tiene que ser agua embotellada. Por otro lado, una hojita de laurel, una hojita de laurel que sea seca o fresca, pero que sea bien grandota, búscala que sea grande y que te llame la atención y que esté bien simétrica. Es muy importante que a ti, que conectes tú con ella, al final los elementos conectan con nosotros, así que escoge esa hojita, solo vamos a utilizar una. Y por último, pero no menos importante, un poquito de sal, sal marina o sal cualquiera, sal básica que utilices tú normalmente en tu cocina. Con un poquito de sal ya tendremos suficiente. Ya está, nada más, esto es todo. Ahora lo que necesito es que eleves tu frecuencia vibracional, eso quiere decir que eleves tus emociones, que te sientas bien, que te sientas positivo, plenamente optimista y así es como te dará resultado este ritual. Cree en él, deposita tu fe, tu intención, tu amor y esto se te va a dar, te lo garantizo. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es coger nuestro vaso con agua. El agua es un gran neutralizante de malas vibras, transmuta las malas vibras y las convierte en nuevas oportunidades. El agua es lo que se utiliza para bendecir y tú la puedes bendecir, porque bendecir es bien decir y simplemente realizando afirmaciones positivas la estarás convirtiendo en un agua muy poderosa que te ayudará a transmutar esas malas vibras y convertirlas en energía positiva. Así que vamos a colocar nuestro vaso con agua y le vamos a añadir un poquito de sal. Necesito que estés tranquilo, que estés en un espacio de paz, donde tú te sientas a gusto y libre de distracciones. Si hay personas a tu alrededor, sugiéreles que se vayan a dar una vuelta cinco minutos, porque no te llevará más tiempo esto y necesito también que lo hagas sin prisas, que lo hagas con tranquilidad. Este ritual te va a dar grandes resultados. Creo que merece mucho la pena depositarle estos dos minutitos que te va a llevar a hacerlo, porque el resultado es espectacular. Te va a sorprender mucho, te lo garantizo. Entonces vas a necesitar esto y le vamos a poner un poquito de sal. Con un puñadito será suficiente. Puedes cogerlo con la mano que tú quieras. Un puñito de sal, pero la vamos a cargar con toda nuestra intención. Y vamos a pedir que transmute estas malas vibras que nos rodean en energía positiva. Sal marina, protégeme de las malas vibras. Sal marina, protégeme de las malas vibras. Sal marina, protégeme de las malas vibras. Y ya tenemos agua de mar. El agua de mar es muy poderosa. Un simple baño en el agua de mar nos neutraliza completamente. Elimina sus bloqueos energéticos y empieza a abrirse nuestro canal energético. Está receptivo a recibir cosas positivas. Por último, cogeremos nuestra hoja de laurel y la colocaremos cerca del vaso. Necesito que también consigas tus zapatos habituales, los que utilices tú normalmente. Que sean cómodos. Porque recuerda que esto, cuando lleves estos zapatos contigo, te va a ayudar a conseguir un nuevo empleo. A que tus negocios funcionen. A conseguir más clientes en tu negocio, más ventas. Incluso te dará suerte en los juegos de azar y lotería. Estos zapatos te los vas a poner cada vez que tengas una oportunidad de prosperar en tu economía. Puede ser una entrevista de trabajo, para pedir un crédito, para pedir un dinero prestado a alguien. La venta de un coche, de una casa, de un terreno. Es decir, todo lo que englobe a una mejora económica para ti. Esto te va a dar suerte a partir de que realices este ritual. Y ya verás que fácil. Una vez tengas tus zapatos, te recomiendo que los limpies bien. Lo puedes hacer con un trapo húmedo. Los limpias bien por todo, por dentro y por fuera. Y te los colocas al lado, cerquita. Y ahora los vamos a purificar, los vamos a limpiar de esas malas vibras. Recuerda que los zapatos pisan una y otra vez el suelo. El suelo donde han pisado otras personas. Probablemente personas negativas y que se quejan mucho por el dinero. Y esos lastres energéticos te los llevas tú a tu casa, contigo. Y empiezan a formar parte de ti. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es alejar esas malas vibras. Y conseguir que no formen parte de nuestra vida. También limpiaremos nuestro campo energético, consiguiendo una vida próspera y feliz. Porque así, limpiándonos, conseguimos que todo lo bueno venga a nuestra vida. Nos convertimos en imanes de todo lo positivo. Así que con este simple hecho de limpiar nuestros zapatos con esto, lo que conseguiremos es mejorar en todos los ámbitos de nuestra vida. Sobre todo en el ámbito económico. ¿Y por qué? Porque vamos a utilizar el elemento poderoso que es el laurel. Y hoy lo vamos a utilizar a nuestro favor porque el laurel está directamente relacionado con el éxito, la fortuna, el dinero y la abundancia. Y hoy lo vamos a utilizar a nuestro favor. Además, protege. Tiene la gran capacidad de protegernos de las malas intenciones, brujerías y mal de ojo. Así que es una limpia perfecta. Lo que vas a hacer, simplemente sumergir tu hoja de laurel en el agua. Así, te necesito tranquilo, en un estado emocional muy positivo. Siéntete poderoso porque lo eres. Lo vas a mover para activarlo, que todos los elementos se entremezclen entre sí, porque entre ellos potenciaremos la energía. Cuando se mezclan, lo que hacemos es activar por completo el poder energético. El poder de la protección, de atraer el dinero, la riqueza, las nuevas oportunidades económicas, la prosperidad, que se alejen las malas vibras, las envidias, los celos, todo lo malo que se vaya y lo bueno venga a nosotros. Una vez lo tengamos, coges únicamente tu hoja de laurel, así. Tal cual, no la seques. Déjala así. Y lo que vamos a hacer es coger nuestro zapato, lo vamos a hacer en ambos zapatos. Y vamos a pasar la hoja de laurel por todo, todo, todo el zapato. Por fuera y por dentro. Es importante que lo hagas así. Este rato necesito que visualices cómo tu vida cambia y mejora con creces. Siente cómo prosperas en tu economía. Cómo te conviertes en una persona muy abundante. Donde te sobra el dinero. Donde allá donde vayas, recibes dinero por todas partes. Entonces, debes sentirlo, no solo visualizarlo, debes sentirlo como si eso ocurriera ahora, en estos momentos. Y mientras lo hagas, vas a decir la siguiente afirmación. Me gustaría mucho que cogieras papel y boli y la anotaras. Porque es una afirmación muy poderosa y que vas a poder poner en práctica siempre que quieras. Recuerda que este ritual no necesita luna, ni día, ni hora. Lo puedes hacer siempre que sientas que necesitas un golpe de suerte en tu economía. Entonces, lo vas a frotar así, con suavidad, y vas a decir la siguiente afirmación. Toma nota. Lo puedes seguir diciendo una y otra vez, una y otra vez. Hasta que tu zapato quede completamente impregnado de la esencia de estos elementos que hemos puesto a trabajar a nuestro favor. Elementos muy poderosos que nos van a ayudar a mejorar en nuestra economía. Y ahora, para decretarlo, escribe aquí abajo, en comentarios, La deuda transmuta a fortuna. Escríbelo y así entre todos activamos todo el poder energético del dinero, para que fluya de manera positiva en cada una de nuestras vidas. La deuda transmuta a fortuna. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que cada deuda que tengamos se va a transmutar, se va a convertir en fortuna, en nuevas oportunidades económicas, a un nuevo empleo, un nuevo negocio. Suerte en los juegos de azar y todo lo que engloba a suerte en nuestro dinero. Y con el siguiente zapato vas a hacer lo mismo. Tienes que pasarlo incluso por la suela. Por la suela es muy importante esta parte que impregnes de esta esencia mágica, porque aquí justo esta zona es la que pisa constantemente hacia nuestro camino. El camino que nos va a llevar directos a la prosperidad. Y entonces repites la misma afirmación. Ahora lo que vas a hacer es enterrar esta hoja de laurel en un bosque, en un parque allá donde haya tierra y que la madre tierra ya se encargue de transmutar esta energía. Y por otro lado, esto lo lanzas también a la madre tierra. El vaso lo recuperas, lo lavas para un nuevo ritual. ¿Qué vas a hacer con tus zapatos? Ya están activados. Ahora te los vas a poner todos los días. Sobre todo en aquellos momentos especiales donde tú tengas que hacer alguna gestión importante que tenga relación con la economía. Si tienes que ir a una entrevista de trabajo, abrir un nuevo negocio, la venta de un terreno, lo que sea que tenga que ver con tu economía y quieres tener un poquito de suerte, entonces lleva tus zapatos consagrados. Esto te va a ayudar a tener mucha suerte. Y ya verás cómo rápidamente la abundancia llega a tu vida. A partir de entonces vas a empezar a vivir más tranquilo. Resolverás con éxito tus deudas. Crecerás. Tendrás muchas noticias positivas y recibirás ingresos inesperados. Espero que te haya gustado mucho este ritual que te he traído. Ponlo en práctica y en unos días me cuentas tus resultados exitosos. No olvides compartir este vídeo con aquellos que creas que les pueda beneficiar. Recuerda que compartir es recibir. Y por último te animo a que te suscribas porque mañana te traigo un nuevo vídeo que te va a servir de mucha ayuda.